Papaya, de aquí papaya, la gran estrella, la diosa con nosotros señores, vamos a conocerla mucho más. Antes de algunas preguntas y algo que se me ocurrirá, la producción del programa ha preparado este informe de la célebre artista. Su nombre es Dianelis Alfonso Cartaya. Se llama Bacaría, corten, corten, corten. Bienvenida, diosa. Hablemos de la diosa cubana. Y ha llegado la diosa de Cuba. La papaya de 40 libras. Y es mi papaya de 40 libras. Esta señora, esta cantante, en primer lugar tuvo el valor que no tuvo la mayoría de los que la critican. Hoy una de mis predicciones es para la diosa. Mira, cállate, mejor, mejor. Yo les voy a contar la historia completa. Recuerdo una esperanza muy grande de que se caiga la dictadura, que va a suceder. Mucho que hablen de ella, por todo lo que digan, es tremenda cubana. Crítelo que hace la diosa. Mira esto. La gente sabe que conmigo no se juega. Es una cubana que me encanta su voz, tiene mucho talento y cada vez que puedo iré a su concierto. Compártanme, 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 compártanme. Las dos mujeres más sonadoras en el mundo artístico cubano son Ana de Alma y la diosa de Cuba. Compártanme, compártanme. Las dos tienen en común que nacieron en la provincia actual hoy de Mayabeque. Compártanme. Déjenme decirle que hubo algo que me conmovió mucho. La diosa con look nuevo. Oh, se la ve, la ve, la ve. Dios mío, santísimo, qué linda está esa mujer, qué rica está. A esta mujer que me ha hecho este vestuario que todo ha sido perfecto y que todo ese público que está allá afuera... Pártanme esa... Esta tipo a partir de ahora tiene que empezar a cantar en inglés. ¿Quiénes nos creemos para andar juzgando a los demás como si fuéramos Dios? Primero que todo analicen y se pongan en mis zapatos. El premio Billboard de la música latina es para... Es de la diosa rara. No quiero perder más tiempo, quiero, 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 quiero vivir mi carrera a plenitud. No poder hacer lo que tú querías hacer y a tener esa censura y esa psicológica... Las que tienen que luchar por sus sueños, no pueden callar. Cuando callan, pierden los años de su vida. Y cerramos con el trabajo este, su penúltimo trabajo. Lo que está para ti, nadie te lo quita con mafios. Hoy la diosa de Cuba en el programa. Bueno, y lo primero que le queremos preguntar a la diosa es esa musicalidad, esa voz, ese torrente de voz, ¿es heredado en tu familia? ¿Hay alguien como tú? ¿Vienes de familia de músicos? Todos, mi familia, casi todos mis hermanos son músicos. ¿Sí? Tienen un grupo musical, fueron muy conocidos en Chile. Y en estos momentos están trabajando en diferentes lugares. O sea, ellos eran un grupo todos juntos, ahora están separados, pero todos son artistas. ¿Todos? Humoristas incluso, tengo también... ¿Cuántos hermanos? Tengo seis hermanos. ¿Es cierto que tu papá una vez, escuché, creo que sí, que tu papá fue el que te dijo lo que tenías que hacer y a lo que te tenías que dedicar artísticamente? Sí, mi papá siempre me dijo, tú vas a ser una cantante, pero no vas a ser una cantante de balada, tú vas a ser una cantante de música bailable. ¿Te dijo eso? Sí, porque tú haces bailar a las personas. Yo me quedé así. ¿Qué edad tenías? Yo era una niña, yo tenía, no sé, unos ocho años, no más que eso. Y entonces él veía que yo imitaba muchísimo a la India, a Laura Pausini, desde chiquitica las imitaba con todas las canciones de ella. Pero él me decía, no, 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 música bailable, tú vas a hacer bailar a las personas. Y como en efecto, recuerdo que la primera vez que canté en público siendo niña, se olvidó la letra en el medio del escenario y la inventé, sencillamente la inventé completa. Y mi papá me dijo, viste, que tú puedes y cada vez que te caes, tú te levantas y tú vas a lograrlo todo. Pero acuérdate siempre, tú eres una mujer alegre y eso es lo que va con tu carácter, música bailable. Los padres siempre tienen magia para saber lo que los hijos pueden lograr en la vida desde temprano. Así es. Llevas seis meses aquí en el Yuma, en Estados Unidos. Una calificación a esos seis meses, una valoración. Este es el mejor país del mundo. No lo voy a negar, para mí estoy en el top mundial del país. Si vamos a considerar, yo viví 10 años en Francia, conozco Europa completa, conozco otros países de Latinoamérica. Pero Estados Unidos es lo que yo esperaba. No me ha defraudado para nada. Y la verdad que he tenido tropiezos. He tenido tropiezos aquí, todos lo saben, lo han visto en las redes sociales. Lo que más me ha chocado son los cubanos, que me apoyaban tanto cuando estaba en Cuba, viendo a esa mujer que peleaba contra la dictadura, que los defendía. Y lo que sí me ha chocado es que cuando llegué a este país, vieron una mujer que seguía tratando de salir adelante y lo único que recibí en muchas ocasiones fueron tratar de frenarme. Eso sí, no te voy a decir que me lo esperaba, porque no me lo esperaba. Yo me decía, cuando yo salga de Cuba, yo voy a tener un amor y un cariño inmenso de grande en su totalidad, que por cierto, eso es algo que es prácticamente imposible. Pero yo sentí un apoyo en una totalidad enorme cuando yo estaba en Cuba. Sí, es que también te veían como algo muy valiente, como una mujer que se enfrentaba a esa censura, a ese régimen, y además que le cantaba a las 40 a cualquiera. Y ahí es donde está el problema, que la diosa que le canta a las 40 a cualquier persona desde Cuba, muchas personas quisieron que ella cambiara cuando entró aquí a los Estados Unidos. Y hay algo que me es difícil a mí, es cambiar mi carácter. Diosa, ¿tienes dos personalidades entonces? Mira, yo soy una mujer muy sensible, aunque tú no lo querías. Porque ahora yo estoy, estamos conversando aquí y los televidentes están disfrutando ahora de una artista fluida, aristócrata, con una ternura tremenda. Sin embargo, ¿te puedes desdoblar en un fenómeno que vemos en las redes? Yo me sé comportar en un lugar así. Yo respeto a todas las personas que están ahora mismo presentes y puedo hablar de esta manera. El tema es que cuando yo me encabrono, yo no me sé controlar. Entonces saco esa diosa que conocen ustedes de mí y no lo puedo evitar. Pero también cuando te agreden. Cuando me agreden, siempre cuando me agreden. Yo no voy a buscar nunca un problema, eso no existe. Si pueden mirar en todas mis historias, en las redes sociales, siempre salgo a defenderme. A defenderme, me comprende. Pero no logro salir a defenderme de, por favor, no lo hagas más, está mal. Sí, pero en ti vive ese otro personaje. A mí me encantaría ser esta mujer todo el tiempo. Sí, pero... Pero no te dejan. No me dejan. De niña, ¿cómo eras? De niña yo era una niña buena. ¿Sí? Sí. Yo no era una niña mala. Era una niña buena que también me defendía si me quitaban la merienda. Te daba galletas y todo. Pero no me quites la merienda. Era una niña buena. Podía incluso enseñarte... Si tú no estudiaste las tareas y las pruebas y te las daba. Pero no me hagas daño. Si me haces daño, te jodes. Entonces, esa es la diosa que sale muchas veces en redes sociales. El carácter que yo tengo es el carácter de mi padre. Exactamente el carácter de mi padre. Mi papá era exactamente como yo. Y mi mamá, sin embargo, era una mujer que jamás en la vida dijo ni una sola mala palabra. Entonces, ese es el momento en que yo digo que yo saqué de ella la parte educada que yo puedo tener en los momentos determinados que yo sé hacerlo. Lo saqué de ella, pero... Bueno, vamos a hacer una regresión, señores. Liz, Janet y el maestro Arronte. Seguimos en vivo, señores, con la diosa en este show. Estamos un poco recorriendo el pasado, la vida de la célebre artista, pero también estamos también para promocionar el show. ¿Cuándo va a ser? Tengo concierto en Flamingo ahora, el 27 de abril. Flamingo Theater Bar, buen sitio ese. Exactamente. Y bueno, nada, estoy... Bueno, como ves ahí el flyer, quisiera... Es mi primer Halloween. Ah, claro, es tu primer Halloween. En Cuba nunca lo celebramos y sabemos el porqué. Sí. Lo tengo que explicar. Oye, me imagino que vas a... ¿De qué vas a ir disfrazada? No te puedes imaginar. No. Increíble. No te puedes imaginar. Porque está aquí el rey mago y entonces imagínate. No te puedes imaginar de que voy a ir... Sexy seguro. Sexy seguro. Está el rey mago. Bueno, 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 si lo quieres ver sexy... Me da... Me da... Me da... Me da poco. Podría ser sexy también. Ya verás ya. Te cuento de eso después. Después que me veas... Lo voy a chequear, Diosa. Después que me veas me dice... Ok, si era sexy. ¿Te acuerdas de eso? Si era sexy. Bueno, señores, la diosa... Vamos a recorrer un poquitico su infancia a través del segmento La Música de tu Vida, tu banda sonora. A ver quién eres tú en tu banda sonora y el segmento se llama La Música de tu Vida. Y cuando hablamos muy temprano, mencionaste esta canción. Dice que esta es la canción de tu infancia, nada más y nada menos que Laura Pausini. Así es. Esta es una canción... Dime todo lo que recuerda la casa, tus padres. Vamos a escuchar ya. Yo viví en una casa pobre. ¿En dónde? En San José de la Alaja. San José de la Alaja. Mis padres no tenían dinero ni para hacerme una foto. Yo no tengo foto de niña. Mi primera foto de niña es a partir de los siete años, algo así. Viví en un amor inmenso de grande. Pobre, pero con amor, ¿eh? Pero con mucho, mucho, mucho amor. No tienes idea de cuánto. Mis padres se amaban de esos amores que son de tantos años. Y yo soy única hija, tengo mis hermanos por parte de mis padres. Y la verdad que me... Y esa música estaba ahí siempre sonando. Siempre, siempre. Sube, súbela ahí, súbela ahí. Yo era la que se le hacía sonar a mis padres contentemente de la música. Los tenía locos. Siempre con el tema de la música. Siempre fui una niña muy amada. El amor no me faltó. De mi madre, de mi padre. De hecho, creo que me sobreprotegieron, pero al extremo inmenso de grande. La primera vez que le dije a mi mamá que quería ser cantante como esa cantante, mi mamá no quiso. Mi mamá me dijo, yo no quiero que tú sufras. Ese es un mundo muy difícil en el que yo no te voy a poder ayudar a llegar. Guau, qué sabio consejo. Sí. Yo no tengo dinero, yo no tengo conexiones, yo no tengo nada para darte. Yo no quiero que tú sufras. Yo quiero que tú seas una niña feliz. Estudia para ser doctora. Y yo le dije, no puedo. La música es lo que yo quiero. Y recuerdo que a los ocho años estaban haciendo una convocatoria en la escuela donde yo estudiaba normalmente, para la escuela de arte. Ahí se hizo una convocatoria para toda la escuela completa. Y la única niña en esa escuela que fue aprobada fui yo. Vamos ahora a la juventud de la diosa en la música de tu vida. Pasaron unos años, ya es una joven, adolescente. Y esta es la música que se escuchaba o que escuchaba la diosa en su cabeza. Y bueno, también en su casa. Vamos a escuchar. ¿Qué recuerdas? Mira, en mi adolescencia yo escribía canciones muy lindas, así como Ricardo Jona. No se me hubiese ocurrido jamás en la vida escribir una canción como 40 libras. Mi extrema educación en ese tiempo, por parte de mis padres, te digo que mi papá era un hombre muy severo, no me permitía decirle una sola mala palabra. Entonces lo que yo escribía era lo que me habían enseñado ellos. En ese momento yo tenía una fantasía enorme en mi cabeza de cosas muy lindas hasta que hubo una persona que me la destruyó. Y esa persona fue la persona que ustedes conocen en redes sociales. Y ahí comenzó la diosa a sentir la vida con dolor y empezó a aprender a defenderse. Pero en ese momento yo tenía una ingenuidad tan grande en mi mente. ¿Y esa canción te recuerda a esa etapa? Me recuerda a esa etapa feliz, esa etapa sana, esa etapa donde yo pensaba que todo el mundo era bueno, donde yo creía que podía comerme el mundo y que todo el mundo eran mis amigos. Y la verdad que la extraño. Aquí estamos en la etapa ya adulta de la diosa con esta gran intérprete que no sabía que a mí me encanta también, Mónica Naranjo. Vamos a escucharla. ¡Wow! ¡Qué fuerza! ¿Qué representa? No me dejará mentir. Esta mujer fue en la que me escudé para ser una mujer fuerte. Me puse el color de pelo como lo tenía ella, mitad blanco, mitad negro. Y dije que no me iba a quitar ese color de pelo hasta que no la conociera y logré conocerla. Salí además en un video con ella. La música de ella me llevó a transformar a esa mujer que te conté antes, esa adolescente, a una mujer. Una mujer fuerte, una mujer segura, que nadie pudiera nunca más dañarla, que si la dañaran se levanta y sigue adelante. Esa mujer para mí es una de las mejores cantantes del mundo. Sí, Mónica Naranjo. Señores, otra sorpresilla para la diosa. Sabemos que tu cantante preferido, sus composiciones, su poesía y también su voz y su físico son de tu agrado. Hoy ha estado con nosotros desde un principio. Estaba preocupado porque te había demorado mucho y te escribió una canción utilizando una de sus grandes melodías, ¿no, maestro? Sí, de señora de las cuatro décadas. Y escribimos, bueno, casi improvisado aquí con tu productor, con Alejandro, que es un loco. Se fumó algo ahí extraño. Escribimos esto para la diosa con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias, Mónica Naranjo. Ay, Diosa, vas pa' cuatro décadas y yo me quisiera hundir en el pozo por debajo del agua. Y ahí bajo ponerme a ahogar porque lo mío contigo es gozar. Mi Diosa, ay, dame tus cuarenta libras. Me gusta la fruta bomba y el melón. Mi Diosa, deja ese rey con su verita que yo tengo una varita más mejor. Porque no sé si al hacer el amor es que ya no funciona y no se excita ni con dos de veinte. Bótalo así de repente que yo te mantendré como reina, como la diosa que eres tú. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero qué ocurrencia Pero qué letra Yo no soy familia mía Qué lindo ver Arjona cantando Ya va para cuatro décadas Increíble Señores vamos a una pausa Y seguimos disfrutando De este programa especial Ya volvemos Lo primero que te venga a la cabeza Quiero que se la sueltes A esta fotografía que va a aparecer ahora La primera Vamos con la fotografía A La Habana ¿Qué le dirías? Quiero libertad para La Habana Ok, perfecto Vamos con la segunda foto ¿Qué le dirías a París? Bella, hermosa París es bella Hay que conocerla En francés, yo sé que tú hablas francés París y les tres bellas Y fue a leer a París De vacanza Se hace buen placer Ya, ok Y ahora vamos con esta fotografía A Miami Miami fue mi libertad Fue mi salvación La mía Desde el fondo de mi corazón Siempre voy a tener agradecimiento para Miami Siempre Bueno Muy bien La diosa Un aplauso Señores Vamos a recordar la presentación de la diosa En este sitio In de la ciudad de Miami Ahí está Flamingo Theater Bar La diosa Ven con tu mejor disfraz Hay que disfrazado Sí, vamos a dar tres regalos A los tres mejores disfraces Yo estoy emocionada Con eso Es mi primera Mi primera vez que voy a disfrazarme ¿Halloween? Sí, sí, sí Qué chévere Y primera vez que voy a vivir ese momento De todos disfrazados Ya te digo Me parezco una niñita con eso Me parezco una niñita con eso No, pero vaya que uno de Adán Porque hay gente atrevida En esa Halloween aquí ¿Tú de qué te disfrazarías? ¿De qué te disfrazarías? Yo me disfrazaría Yo tengo buenos disfraces Pero ahora De papaya Dice que sí, de papaya De vampiro A veces me disfrazaba De vampiro Y tú, ¿a ti qué te gustaría? No sé, pero este año Venía con un disfraz de policía ¿Verdad? ¿Cuál? ¿Y a Jonas? ¿Y a Jonas? Bueno, me gustaría No sé Disfrazarme de pobre ¿De pobre? Ya que era rico Yo lo disfrazaría De Carlos Varela Yo sabía No me disfrazaba Yo de pirata Y que algo para Algo de la mano Para tomar Dice Rey Que se quiere disfrazar Señores Dice Rey Que se quiere disfrazar De Fidel Castro Río Y le dije Que le voy a poner el divorcio Rey, no lo hagas No, no lo hagas Que trae mala suerte Vamos a disfrutarla